Hacía tres años que Álvaro, el padre de la niña maltratada Alba, no se encontraba frente a la madre y a su compañero sentimental, que dejaron en coma a la menor hace dos años. Después de recibirlos a insultos en la entrada de la audiencia de Barcelona y de comparecer ante el juez, Álvaro ha dejado claro cuál es su deseo para los presuntos agresores. Son dos sinvergüenzas. También os diría que no tengo odio, pero sí tengo asco, indiferencia de estas dos personas. Espero que se pudran en la cárcel como es lo que se merece, que le caigan muchos años. En el juicio se han escuchado testimonios como el de un mosso de escuadra que ha asegurado que la madre de Alba recibió impasible la noticia de que su hija había entrado en coma a causa del terrible golpe que recibió en la cabeza. Los dos acusados se enfrentan a una pena de 19 años de prisión por intento de asesinato, violencia doméstica habitual y delito continuado contra la integridad física de la niña. De momento, Alba sigue ingresada en un centro donde se prepara para recibir en febrero una cuarta operación. La menor, que según el padre evoluciona lentamente, ha perdido la movilidad del brazo derecho y apenas puede articular sonidos.